Sección 5. Reach. Capítulo 30. 0 horas, agosto 29, 2552. Calendario militar. Transmisión de banda ancha punto a punto. Origen desconocido. Terminación, sección 3, antena matriz segura Omega, cuartel general del UNSC Sistema Epsilon Eridani, Complejo Militar Reach. Transmisión prioritaria PLNB-XX087R-XX. Código de encriptado. Gama. Llave pública. Ninguna. D. Nombre código. Call Miner. Para. Nombre código. Surion. Asunto. Reporte de progreso, operación Hippodemic. Clasificación. Solo para sus ojos. Sección 3. Directiva X-Ray. Extracción de archivo. Reconstitución completa. Comenzar archivo. Asegurar la bahía de reparación del muelle espacial. Corbeta Circunference bajo actualizaciones finales de furtivización. Registros del astillero alterados con éxito. Peticiones detectadas por IA Transistoria. Operación considerada en riesgo de ser descubierta. Como plan de contingencia Tango, los números de registro de la nave se codificaron, fuertemente aislados por parte de la red del muelle, implementando software de contraintrusión, activados protocolos de seguridad alfa a bordo. Justo como usted dijo, señor, no se preocupe. Hasta donde le concierne a las computadores de la estación, la Circunference ni siquiera existió. Fin del archivo. Proceso de destrucción codificado activado. Presione Enter para continuar.